¿Y si jugamos ajedrez con dados? Todavía no tiren los tomates, no estoy loco. Las primeras versiones del ajedrez usaban dados y tenían elefantes. Déjame contártelo. Capítulo 1. La versión pre-alfa. ¿De dónde viene el ajedrez? Nos podríamos imaginar que de una noble tradición de reyes europeos, como en la intro del Age of Empires 2, o de académicos creando un juego snuff. Pero la verdad es mucho, mucho más interesante. ¿Te suena el Imperio Gupta? A mí tampoco. Pero fue un gran imperio en lo que hoy en día es la India. Uno de sus regidores, Chandragupta I, estableció una época de bonanza, desarrollo, prosperidad, a por el siglo IV de la Era Común. Uno de sus logros más importantes fue la expansión de su ejército, con elefantes de guerra, caballería, barcos y una vasta infantería. Dato importante, anótenlo. Y la gente de su imperio, antes de desintegrarse por razones Age of Empiresísticas, inventaron un juego llamado Ashtapada. No me la piden por pronunciarlo mal, mi sánscrito es nulo. Este juego tenía un tablero cuadricular de 8x8. Había que recorrerlo, se podían eliminar fichas enemigas en el proceso, y se usaban las conchas de Kauri como una suerte de dados. Suena a algo muy distinto al ajedrez, lo sé. Pero confíen en el proceso, ya tenemos tablero. Capítulo 2. Chaturanga, la versión alfa. No pasaría mucho para que así como el Warcraft 3 se volvió una herramienta para crear Dota, la gente usara Ashtapada para crear otro juego llamado Chaturanga. Insisto, mi sánscrito es nulo, no juzgué mi pronunciación. Chaturanga era un juego de 4 jugadores, con fichas que buscaban representar las 4 divisiones militares del Imperio Gupta. Les dije que lo anotaran. La infantería, la caballería, los elefantes y los barcos. Y adicionalmente tenían una ficha líder, un raja. ¿Y cómo se movían esas fichas? Pues, la infantería se movía de 1 en 1 hacia adelante y capturaba en diagonal, la caballería se movía en L, los elefantes en cruz, los barcos de 2 en 2 en diagonal, y los rajas de 1 en cualquier dirección. Esta versión fue todo un hit, y el hecho de que fuera para 4 jugadores, dio lugar a un efecto interesante. Capítulo 3. Puliendo la alfa. El juego era tan popular, que ya tenía hasta acuerdos no oficiales, como las alianzas iniciales, donde se formaban dos equipos de dos personas. Y como este juego derivaba del ashtapada, el movimiento seguía siendo con dados o conchas de cauri. Esto del azar daba mucho lugar a las apuestas, lo que levantó la preocupación de la religión y autoridades de la época. Hasta que, en el texto Manus... 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 Manusriti... Manusriti... ¡Pah! Las leyes de Manu prohibieron los juegos de ashtap. Un juego de dados, la bebida, las mujeres y la casa no deben ser perseguidos. Hay que evitarlos, especialmente, ya que llevan a los hombres a la ruina. Toda esta presión cultural y religiosa hizo que Chaturanga dejara atrás los dados. Y como ya estábamos alterando el juego, ¿por qué no cambiarlo de 4 a 2 jugadores con 16 fichas? De todos modos, ya se hacía algo similar con el tema de las alianzas. Cuando el juego pasó a ser de 2 jugadores, había un problema. Se tenían dos rajas, lo que no pintaba bien. Así que se decidió que uno sería el ministro. Reflexionemos un poco sobre este cambio. Esto se hizo porque en su cultura no se podía tener más de un raja. Y este juego era un reflejo de su sociedad. Lo mismo sucedía con los términos usados cuando una ficha le ganaba a otra. El sistema de castas no iba a permitir que un soldado matara a un raja. Así que algunas fichas capturaban en lugar de matar. Todos estos cambios que tuvo Chaturanga hizo que el juego se volviera más personal y de habilidad. Lo que gustó dentro y fuera de su territorio de origen. Capítulo 4 La alfa personalizada Un juego tan popular como Chaturanga no pasó desapercibido por los comerciantes que cruzaban esas tierras. Así fue como Chaturanga llegó a Persia durante el imperio sasánido. Así como los peruanos peruanizamos todo lo que tocamos, los persas dijeron respeto tu autonomía preguntando las reglas de tu juego, pero reafirmo mi autoridad como tu futuro invasor cambiándolo de todos modos. Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre al juego. Ahora se llamaría Chaturanga. No, tampoco juzguen mi persa. Que por más que me jugué casi todos los Prince of Persia, nunca aprendí persa. También le cambiaron la posición inicial a las fichas. Y como los persas no tenían rajas, lo renombraron por el Shah. La ficha de ministro se volvió el farcín o guardaespaldas del Shah. Y como la cultura naviera del imperio sasánido no era tan fuerte, cambiaron los barcos por carrozas de guerra. Incluso cuando ya no las usaban desde hace siglos, pero estaban más familiarizados con las operaciones en tierra. El cambio más importante que incluyeron fue la advertencia al capturar al Shah, el Shah Mat. Que significa, el rey fue vencido. Término que aún hoy en día se usa, el famoso Checkmate o Jaque Mate. Gran adición, pero de todos modos, los días estaban contados para el imperio sasánido. A inicios del siglo VII, el imperio sasánido protagonizó su propio Game of Thrones, lo que facilitó que los ejércitos musulmanes los conquistaran. Y así fue como nuestro juego llegó al imperio islámico. Shatrang no fue tan bien recibido por el califato islámico. Ellos estaban en contra de la representación de criaturas vivas en miniaturas. Era un juego que atraía a las apuestas y en ocasiones distraía a las personas de sus deberes. Paréntesis, en mi investigación encontré que esos territorios tienen una relación muy, muy hostil con el ajedrez. Incluso en tiempos modernos. Ay, pero el ajedrez es un camaleón. Como resultado de este nuevo sistema de creencias, las piezas volvieron a cambiar volviéndose figuras abstractas. Conos, prismas rectangulares, cilindros, más altos, más bajos. Y así no levantó ni tanto ruido ni opositores de momento. Así llegamos al año 711 de la era común. Los musulmanes llegan a Europa por España. Aquí hay muchos matices que estoy dejando de lado. Pero inició una guerra de más o menos 700 años. Este convivir forzoso hizo que llegara a Europa chatrán. Y cada lengua pasó por un proceso de adaptación lingüística de esta palabra persa. Pero fue en el español que se empezó a llamar ajedrez. Para el año 1050, el ajedrez estaba por casi toda Europa. Incluso estaba ganando un espacio importante en la vida de la nobleza. Hasta el punto que para volverte caballero de una corte era un requisito no negociable saber jugar ajedrez. De hecho, también funcionaba como app de citas. En esos tiempos, las damas iban siempre acompañadas de un chaperón. Y estaba muy mal visto que dos personas solteras estuvieran sin compañía. Pero que jueguen ajedrez a solas en una habitación era aceptable. Imaginen la cantidad de solteros que empezaron a aprender el juego. Ir a jugar ajedrez era el vamos a ver Netflix medieval. Ahora cuando vean una obra como Tristán e Isolda y los protas estén jugando ajedrez, puede que signifique algo distinto. Los europeos estaban encantados con el ajedrez. Incluso la iglesia católica halló una relación divina en el juego. ¿Listas para el florito? Pues al final de una partida, el peón es guardado junto con el rey. Todos somos iguales cuando se acaba la partida, como la vida misma. Incluso Jacobus de Césolis, en su libro Liber de Moribus Ominum et Officis Nobilium Ac Popularium Superludo Scacorum O para los panas, el libro de las costumbres de los hombres y los deberes de los nobles y del pueblo sobre el juego del ajedrez. Ahondó en la idea de cómo el ajedrez nos enseña que cada ficha tiene un rol, unas reglas, unas limitaciones y un fin. Y todos debemos aceptar las limitaciones de nuestro rol. Otros tiempos, definitivamente. Así como se introdujo al ministro, así como los persas llamaron Shah al-Raja y cambiaron los barcos por carrozas o al ministro por el farcín, los europeos no estaban tan familiarizados con elefantes. Así que lo cambiaron por algo más familiar. En Francia, Le Foul o el Buffon. En Alemania, Loffer o el Corredor. En Italia, el Alfieri o el Alferes. En Inglaterra, el Bishop o el Obispo. En fin, todos fascinados. Pero había un problema. Capítulo 7. ¿Cómo se juega al ajedrez? En definitiva, a los europeos les encantó el ajedrez. Las reglas no estaban claras. Cada país tenía su propia adaptación. Los alemanes podían mover al peón dos espacios en lugar de uno en su primer movimiento. Los ingleses tenían dos versiones, una rápida y una corta, con posiciones iniciales distintas. Y ya para el año 1300 existía un consenso sobre lo tedioso que era el juego. Recordemos que el core del juego no cambiaba desde que los persas introdujeron el Shatmat en el siglo VII. Y somos humanos. Si algo nos gusta pero no funciona, lo intentamos arreglar. El juego pasó de generación en generación y cada quien lo intentaba arreglar. Agrandaron el tablero. No sé cómo pensaron que eso lo haría menos tedioso. Cambiaron las posiciones iniciales de las fichas e incluso le agregaron un dado. Y es que a la historia le gusta, le gusta dar vueltas. Entre estas mejoras, a inicios del siglo XII, se introdujo el tablero a blanco y negro que hoy en día conocemos. Apuesto a que imaginaron que siempre lo tuvo. Desde su alfa, Chaturanga. Y dato curioso, fue en este proceso de mejora que alguien usó el nuevo tablero. Sacó las fichas de otro juego, como Backgammon, e inventó un juego llamado Damas. Todos estaban decididos a mejorar el juego. Hasta que alguien se hizo la pregunta, ¿Por qué es tan lento? Pues las fichas se mueven lento. Entonces, hagamos que las fichas se muevan más rápido. Y así fue que el elefante... Sorry, me olvidé de mencionar esto, pero la ficha de elefante en Chaturanga se llamaba Gaja, en Chaturanga se llamó Fil, y cuando los árabes llevaron el juego a España, lo llamaban Al-Fil, lo que los españoles pronunciaron Al-Fil. El Al-Fil pasó a moverse la distancia que quisiera en lugar de solo dos. Pero de estos cambios, quien marcaría la diferencia sería el ministro O'Farsin, que en Europa pasó a llamarse La Reina. Capítulo 8 La Reina Si algo tiene que quedar claro con este video, es cómo el ajedrez fue impregnado con la cultura de las sociedades por las que pasó. Ahora preguntémonos, ¿Por qué La Reina es la ficha más poderosa del juego? ¿Se puede mover en cualquier dirección, la cantidad de distancia que quiera? Si recordamos, en sus primeros encuentros de Europa con el juego, se hacían analogías de cómo el juego representaba a la sociedad y cómo todos tenían reglas que seguir. Entonces, ¿Por qué La Reina es tan poderosa? Fue entre los siglos XV y XVI que se introdujo a La Reina como la conocemos hoy en día. Y... Pues en esa época hubo muy buenos ejemplos de liderazgo femenino en la nobleza. Mujeres que demostraron que podían regir igual o mejor que sus pares masculinos. Isabela I de Castilla gobernaba a la par con Ferdinand II de Aragón, Elizabeth I de Inglaterra, Catherine de Medici en Francia... Sin duda, nombres que valen la pena investigar. Pero para este video hablaremos de Caterina Esforza. Caterina Esforza fue una mujer que resolvía. Al ver que su esposo, el conde de Forlí, no tenía lo necesario para gobernar, pues tomó el control. ¿Aún no está sorprendido? ¡Wait for it! En 1484, tras la muerte del papa Sixto IV, Caterina Esforza fue a tomar la fortaleza papal de San Ángelo para asegurar que el nuevo papado respetara su posición y tierras. Si aún no te sorprende, estando embarazada. Como chismecito aparte, en un pasaje de su vida, un grupo de conspiradores asesinaron a su esposo, la secuestraron a ella y a su hijo y le ordenaron que rinda la ciudad. Ella los engañó diciendo que tendría que ir en persona con su ejército para que se rindan y la dejaron y la dejaron ir. Ah, graso horror. Cuando los conspiradores se dieron cuenta del engaño, amenazaron con matar a su hijo en su delante a lo que ella respondió, levantándose la falda mostrando su entrepierna desnuda, no me importa, puedo hacer más. Esto último no está del todo confirmado, pero elijo creer. Tres doritos después, ella logró rescatar a su hijo y solo diré F, F en el chat por los conspiradores. Al menos Cersei Lannister tenía los límites de la censura moderna sobre lo que podía hacer con sus enemigos. Con personajes femeninos tan notables, no sorprende que existiera un consenso en que la ficha de la reina sea la más poderosa, la más OP. Incluso, los italianos empezaron a llamar al ajedrez el juego de la reina loca por las nuevas reglas de la reina, lo que hizo que el ajedrez dejara de ser tedioso y fuera más agresivo, con mejor ritmo. Para el siglo XVII, las nuevas reglas ya estaban distribuidas y aceptadas, al punto que era raro encontrar a alguien que recordara las antiguas reglas. El ajedrez estaba casi listo. Capítulo 9 La revolución industrial y la release candidate Entre los siglos XVIII y XIX, la revolución industrial creó una nueva clase media pudiente, llenos de ambiciones. Empezaron a relacionar la naturaleza estratégica del ajedrez con la intelectualidad y ganó un estatus aspiracional. Hay una cita de 1874 del escritor Mortimer Collings que decía hay dos clases de hombres, aquellos que se conforman con ceder a las circunstancias y que juegan whist y aquellos que controlan las circunstancias y juegan al ajedrez. A los negocios se les prendió el foco y empezaron a abrir cafés donde rentaban tableros de ajedrez. La gente iba a ver las partidas por entretenimiento o en búsqueda de un digno rival. Uno de los cafés más famosos fue el café de l'Argent en París un lugar que fue frecuentado por nombres como Rousseau, un joven Napoleón, Benjamin Franklin, Karl Marx, Engels entre otros. Y mientras el café francés era famoso había otro en Inglaterra que decía tener a los mejores jugadores. ¿Y qué pasa cuando pones a franceses e ingleses en la misma oración? Pues En 1830 se organizó el primer torneo internacional de ajedrez entre Inglaterra y Francia para ver quién era mejor. Primeramente ganó Francia por si se lo preguntaban. Esto fue sólo el inicio de una tradición ajedrecística internacional lo que hizo que muchas personas empezaran a invertir tiempo estudiando el juego en otras palabras lo profesionalizaron. Podríamos pensar que allí acabó la historia pero ¿Pueden imaginar que falta? Capítulo 10 Ajedrez 1.0 Con la internacionalización de las partidas pronto surgió un problema. No todos usaban las mismas fichas. Recordemos que el califato árabe prohibió usar representaciones de criaturas vivas y se pasó a usar formas abstractas. Entonces cada vez que dos personas de dos países o incluso dos cafés distintos intentaban jugar una partida tenían que volver a familiarizarse con las fichas lo que se traducía en una ventaja o desventaja injusta. Ante la necesidad la creatividad así como con el ritmo del juego ahora todos buscaban crear el set definitivo de piezas. Algunos variaron formas tamaños materiales otros hicieron miniaturas detalladas pero no fue hasta 1848 que John Jackass e hijo crearon el diseño Stoughton Stoughton por Howard Stoughton que era lo más parecido a un campeón mundial por esos años y ¿saben qué? Fue un hit cada ficha era única y muy reconocible y lo mejor era fácil de fabricar en masa y si se preguntan cómo se veía pues cierren los ojos e imaginen un peón un caballo un alfil una torre un rey una reina eso que imaginaron es el diseño Stoughton en 1924 la FIDE Federación Internacional de de ese chucks ah de ajedrez logró estandarizar las reglas a través del mundo incluso en la India el lugar de origen de este juego con la estandarización de las reglas las fichas los nombres pareciera que tenemos el juego de hoy en día hubo un par más de mejoras como la introducción de los relojes en los torneos antes de eso una partida podía durar hasta 14 horas e incluso empezaron a desarrollar mejores tácticas que incluían buenas defensas antes de eso todo era full ataque go meet rusheo total y la verdad el juego no ha cambiado mucho desde entonces el ajedrez de 1924 probablemente era muy similar al de hoy en día podríamos decir que el ajedrez ya estaba maduro capítulo 11 habrá una versión 2.0 durante finales del siglo 19 e inicios del siglo 20 las mayores adiciones al ajedrez serían el desarrollo de estrategias más sofisticadas como el late game de José Raúl Capablanca o en el pasado la defensa de Wilhelm Steinitz pero por los años 80 habría un giro las computadoras durante el siglo 20 mientras que en occidente el ajedrez empezaba a asociarse a los nerds en lugares como la unión soviética era todo lo contrario quienes jugaban ajedrez de forma profesional gozaban de un estatus alto como si fueran futbolistas o basquetbolistas en otras realidades de hecho durante la guerra civil u otros conflictos bélicos los maestros ajedrecistas estaban exentos del servicio militar para que pudieran participar en sus campeonatos esto creó una cultura ajedrecística muy marcada en ese lado del mundo de donde viene Garry Kasparov ¿no les suena el nombre? pues es uno de los maestros ajedrecistas más importantes de la historia Garry Kasparov sería protagonista de uno de los episodios humano versus máquina más importantes de la historia había vencido a máquinas en el pasado pero en mayo de 1994 perdió contra Fritz III un hecho histórico bien por los ingenieros mal por los ajedrecistas en 1996 pidió la revancha y ganó contra Deep Blue de IBM pero en la revancha de la revancha en el 97 perdió contra Deep Blue ya pero ¿qué tiene que ver esto con la historia del ajedrez? pues el futuro el ajedrez era un juego más psicológico que táctico el campeón mundial de 1894 a 1921 Emmanuel Lasker declaró haber tomado en sus juegos decisiones no tácticas con el objetivo de bajar la moral a su oponente atacar el lado psicológico al jugar contra una máquina ese factor psicológico se elimina y se vuelve netamente estratégico antes las máquinas que jugaban ajedrez eran programadas con todo lo que tenían que saber por humanos ahora en los inicios de la era de la IA solo necesitamos darles las reglas y la IA aprenderá el resto lo que significa que pueden enseñarnos más de lo que hemos descubierto en el lado estratégico del juego será que el siguiente gran cambio sea la perfección de las tácticas se eliminará el factor psicológico qué impacto tendrá la IA en el desarrollo de los nuevos maestros ajedrecistas todas buenas preguntas que serán respondidas por mi yo del futuro sin duda el ajedrez es un juego importante para la humanidad cada ficha esconde una historia y una razón de ser fascinante es un juego que está impregnado de siglos y siglos de historia y tú ¿sabías esa historia? ¿te gustaría saber la historia de otro juego? cuéntamelo en los comentarios y por favor compártelo este video a ese amigo que sabe mucho o muy poco del ajedrez o a alguien que como yo disfrute la miscelánea hasta pronto avisan o suscríbanse en sánscrito no me juzguen resucenate en el fertid y en el ejito ancestral hasta el futuro incierto de la IA lancen los dados en este caos que nos deparará son londajadas suscríbanse CC por Antarctica Films Argentina